China lanzó su tercer portaaviones, el Fujian, en Shanghái el viernes por la mañana. El portaaviones que lleva el nombre de la provincia de Fujian, en la costa este de China, fue diseñado y construido de forma independiente por el país. También es el primer portaaviones de China en utilizar un sistema de lanzamiento de catapulta. La ceremonia oficial de lanzamiento y nombramiento del portaaviones comenzó alrededor de las 11 de la mañana, el astillero de Yangang, y los asistentes cantaron el himno nacional chino mientras se izaba la bandera nacional. Luego se otorgó el certificado de nombres antes de que los funcionarios militares y locales cortaran la cinta para el lanzamiento del buque de guerra. Se rompió una botella de champán en la proa del Fujian. También se usaron serpentinas multicolores, humo de color y chorros de agua para celebrar el lanzamiento mientras el personal naval reunido aplaudía debajo del enorme barco. Luego el portaaviones hizo sonar su sirena y se movió lentamente fuera del muelle. Con el número de casco 18, el Fujian cuenta con una cabina de vuelo de longitud completa y está equipado con catapultas de lanzamiento electromagnéticas y dispositivos de detención. Tiene un desplazamiento a plena carga de más de 80.000 toneladas. El portaaviones llevará a cabo pruebas de amarre y pruebas en el mar según lo planeado después del lanzamiento del pasado viernes.